de la comuna provincial. Ella se pronuncia respecto a los implementos que debería brindarles la municipalidad y sin embargo esto se hace a destiempo. Conozcamos su testimonio. La seguridad en el trabajo es un tema indispensable, sin embargo en algunas instituciones existen falencias o desatención por parte de las autoridades. Por ejemplo, Martín Achok, integrante del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad del Cusco, refiere que como servidores del área de limpieza pública han solicitado la entrega a tiempo de equipos de protección personal, sin embargo no existe una respuesta concreta. Si nos faltaba detergente, alcohol, jabón y gel, para eso es más que todo para nuestro aseo personal. Y ahora otra cosa del uniforme, si también estábamos usando uniformes de anterior gestión todavía, entonces a veces nos daban, entonces con eso estábamos. Lo que más, esto como se llama, claro, por eso es lo que decimos pues de que deberíamos tener un lugar adecuado para podernos cambiar, ¿no? ¿Para qué? Para que ahí funcione siquiera plume su ducha. Y todos sus servicios pues, más que todo necesitamos agua, porque en la calle lo que has trabajado, tu ropa, usted sabe con qué cosas no hemos contaminado. O sea, hay veces cuando no hay ayudantes, tenemos que, o cuando hay ayudantes, tenemos que apoyar siempre los montones, ayudar a despachar a las compactas. Entonces, al momento de manipular el residuo, siempre te contaminas. Entonces, esa ropa para mí creo que se tendría que quedarse en el lugar del trabajo, en el vestuario, ¿no? Para poder la lavado. Entonces, para que tú ya llegues a tu casa pues con tu ropa limpia, ya no lleves ya esa ropa contaminada a tu casa. Como decía, hay muchas personas tienen en su casa personas mayores de edad, sus papás, sus mamás, sus hijos menores. Vulnerables, ¿no? Son personas vulnerables, entonces. La enfermedad, las contaminaciones que llevas directamente a esas personas llevas. ¿Y se da atención? ¿Se da atención? ¿Laborales? Sí, prácticamente no tenemos condiciones laborales con los déficits de los vestuarios. Son alrededor de 120 trabajadores de limpieza pública que laboran en la comuna central. Sin embargo, casi el 50% de los empleados no se les habría renovado la contrata que venció este 15 de enero. Esta situación no solo genera una sobrecarga en la labor de los integrantes de este área, sino que deja desastendidos en el servicio de limpieza a varias zonas de la provincia. Para el área de limpieza pública es, por ejemplo, ellos han trabajado, las compañeras han trabajado hasta el 15, hasta ayer. Y de hoy día no se sabe cuándo van a hacer la contrata, porque no tenemos ahorita, por ejemplo, como ayer se han ido el personal. ¿Cuántos? Se han ido 60 personas. ¿Y cuántos somos en total? 60 personas se han ido. Pero en total los que trabajan y los que se han quedado ahora, ¿cuántos eran en total? Ahorita nosotros, en nuestra historia, somos alrededor de 120 personas, creo. La mitad prácticamente. La mitad prácticamente. ¿Y esto de qué forma les perjudica a ustedes? ¿Recardo a nuestro trabajo? Claro, nosotros, a nosotros nos perjudica de que tenemos que dejar zonas, así, pues los jóvenes que vamos a hacer faínas, tenemos que dejarlo hasta el tiempo que haya personal. A las compañeras tenemos que aumentar zonas, más trabajo. ¿Hay sobrecarga? Hay sobrecarga de la nuestra. ¿Y qué dicen los funcionarios frente a esta problemática que ustedes padecen? No sé, pues no lanzan a la convocatoria a su debido tiempo. ¿Pero ustedes ponen en conocimientos? Sí, nosotros siempre estamos poniendo en conocimientos. ¿De qué área son los responsables, los directos responsables, funcionarios? El, esto pues, de, división de, gerencia de medio ambiente. Ambientemente. La convalación, ya está ya los montones de residuos. ¿Va a colapsar? Ah, exacto, va a colapsar ya porque se han ido, como les vuelvo a recalcar, los conductores y ayudantes ya, ya terminaron ya su contrato. Entonces, para mí creo que antes de que se termine la contrata de los compañeros contratados, ya debería lanzarse 15 días antes siquiera, por lo menos, las contrataciones. Finalmente, indicó que la responsabilidad de poder gestionar los equipos de protección personal, los contratos del personal, así como gestionar combustible para el funcionamiento de las unidades compactadoras y aumentar el número de estas, recae en la gerencia de medio ambiente de la Municipalidad de Cusco. No sé en qué forma harán el, esto, el contrato de los combustibles, así, hay veces no tenemos combustible, combustible, nuestros, los carros compactadores se malogran y no se arreglan a su debido tiempo. Hay veces nosotros como trabajadores de limpieza pública recibimos en las calles las críticas de los usuarios, hay veces nos insultan los usuarios, no entienden eso, que es falla de la autoridad o de los funcionarios, ¿no? Sino que cuando en la calle están montonados la basura o el residuo sólido, es la culpa, es de nosotros, no más, siempre funciona 6 o 8 compactadoras. ¿Y es suficiente? No. ¿Cuántos necesitamos? Si quiera por lo menos unos 15 compactadoras, si quiera para que haya abastecimiento. ¿Y cuándo se malogran? Porque las compactadoras trabajan 3 turnos, prácticamente las 24 horas trabajan las compactadoras. ¿Y cuándo se malogran cuántas compactadoras más trabajan? ¿O hay días donde no hay ninguna compactadora? No, siempre hay 3, 4 compactadoras. ¿Eso no es suficiente? No es suficiente, no es suficiente. Como ustedes ven, la ciudad es bastante grande, porque nosotros abarcamos hasta... Son... es largo lo que abarcamos, somos jóvenes, todo tenemos que hacer. La señora Martina, conociendo la realidad desde adentro, comenta cuál es la situación real para las trabajadoras, los trabajadores de limpieza pública, que tienen una importante responsabilidad para guardar, para tener una imagen de nuestra ciudad del Cusco. Una imagen positiva, buena.